Con el deseo de producir espacios de discusión sobre desigualdad en Costa Rica y de esta manera incluir la problemática en el debate público, es que nace el podcast El Zapato Aprieta. Por un lado la radio tiene todo el espacio y el recurso humano para producir un programa de contenido de calidad y el Instituto de Investigaciones Sociales tiene muchos años investigando temas que son importantes para el común denominador de la población, para dar respuesta a ciertas problemáticas. Francisco Robles, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, considera que la desigualdad es uno de los problemas transversales más importantes del país y por eso ahogaron a que este fuera el eje central del podcast. Un abanico de 10 temas o 10 podcasts que estamos sacando en esta primera edición que tienen todos como eje en común discutir problemáticas nacionales vinculadas con la desigualdad económica, por ejemplo migración, política social, movilizaciones, movimientos sociales, desigualdad salarial. Todas las investigaciones y todos los podcasts que hacemos pues sirven para poder seguir discutiendo esto y tomar una fotografía y tomarnos una imagen con diferentes perspectivas, opiniones e investigaciones sobre esa realidad que me permiten a mí como persona oyente tomar ciertas decisiones sobre qué sí o qué no. Si usted desea escuchar El Zapato Aprieta puede hacerlo en las plataformas de Spotify, SoundCloud o Google Podcast.